Martín Vizcarra Hubo un momento en el que entre los tantísimos audios que se soltaron Aparece uno en el que Richard Swing llama a Oscar Vázquez Y dice que es de mi pago, dirá presidente, estoy necesitado, cómo, cuándo y dónde ¿Qué sintió cuando escuchó usted eso? Y precisamente, averigüen quién es el colaborador eficaz Todo indica que es Fabio Noriega, el abogado de Karen Es el contacto con el congresista Larcón Y es el que a su vez armó todo este proceso de vacancia express Sí, pero la pregunta más allá de la grabación Que sí, todo indica que fue él y está clarísimo Claro, no, pero no solamente él, sino con quién es No, y tuvo todo un entorno Y también es cierto, son prácticas que uno no debería estar avalando De todas maneras, pero la pregunta y puntual es ¿Qué sintió o qué sensación le generó escuchar a Oscar Vázquez? Alguien que ha trabajado tantos años con usted Conversar con Swing de esa manera Y no lo sacó así de inmediato Pero es que se supone que el señor Swing o Cisneros lo llamó para Para pedirle plata Seguramente, no sé Pero ya es la respuesta No se le ha dado ni un sol Por lo menos de parte nuestra No creo tampoco No, no, pero le llamó la atención Le dijo, Oscar, ¿por qué no lo cuadraste? ¿Por qué le dijiste, oye, de qué plata me estás hablando? No le dijo nada de eso usted a Oscar Vázquez después De escuchar el audio Obviamente le dije Y también sobre el dicho de que se le estaba dando un abogado pagado Claro, pero su propia voz, ¿habrá escuchado eso? Sí, sí, claro, ¿qué le dijo usted? Que no, que no un sol le había dado Que obviamente en algún momento le había pedido si es que podría ayudarlo Y él dijo que no Que no tenía Otro tema que también ha sido motivo incluso de la apertura de una investigación Ha sido esa conversación que tiene usted con Karen Roca Que es grabado por ella Cuando ella le dice puntualmente Usted me está poniendo al abogado, ¿no es cierto? Ya incluso habrían hablado de un presunto fiscal corrupto Usted en ese momento, muchos se han quejado Y con justa razón ¿Por qué usted no se indigna frente a eso? Mire, ya la relación con Karen estaba rota en ese momento Ya yo veía que estaba con un problema emocional Que estaba muy temeroso Porque precisamente aquí en Panorama Habían sacado algunos reportajes referidos a su familia Y que habían generado en ella una tensión Y un rechazo Y una negación de todo Entonces estaba muy alterada Entonces cuando va Incluso con la voz en alto Y con grabadora escondida Que yo no sabía Yo simplemente la dejaba hablar O sea, la dejaba hablar Porque yo vi de que ya estaba fuera de sí Entonces simplemente terminó Y de ahí pedí que se retire Ya no siguió trabajando Comenzó en este rol de cambios en remoto Hasta que después se vio ya El nivel de la traición que ella cometió Con... Con esa relación, digamos De trabajo de tantos años Con esa relación de tiempo Y fue retirada de labor La fiscal de la nación La fiscal de la nación Ha decidido abrir investigación Pero claro, la suspende No es cierto Por un tiempo Pero sobre todo Aquí lo que llama la atención Es que Muchos señalan que está ¿Por qué? Porque lo que le ha presentado La fiscal anticorrupción Está bien motivado Bien sustentado Lo que hace que ella tome esa decisión Y entre esos hechos Que motivan y sustentan Ese pedido en todo caso Es que se contaría con el testimonio De algunos ex ministros O ex ministras Que señalarían Que la orden les vino Precisamente de Miriam Morales No, no, no Tengo la menor duda Porque no ha habido ninguna orden O sea, no tengo la menor duda ¿Y la pechosa de Miriam Morales Habría mentido? No, es que no tendría ¿Por qué hacer ninguna recomendación? ¿Por qué tantas ministras dirían eso? Pero es que es una especulación Que usted manifiesta No, no, no No es una especulación Está en el expediente fiscal Sí, por eso Y en el expediente fiscal Señala Tenemos los testimonios De personas que aseguran Que Miriam Morales Les dio esa orden No, usted ha dicho En ministras Sí, ministras también Pero no Por eso, a ver Hay que acceder a esos testimonios Ya El tema es Igual cuando El procurador Amado Enco Él pide que me denuncien En el tema de Chinchero Cuando era ministro de Transportes Totalmente transparente Todo estaba Pero dijo Involucren a Al ministro Muy bien Se involucró Y él En ese tiempo estaba Pablo Sánchez Presidente de la Junta de Fiscales El fiscal de la Nación Y lo que dijo Dado que hay un pedido Del propio procurador Vamos a iniciar La investigación preliminar Se investigó Con toda la profundidad Y dijo No hay en mérito Y se archivó O sea El hecho de que se inicie Una investigación preliminar Como la que ha iniciado La fiscal de la Nación No necesariamente Significa que hay algún delito Es inicio De una investigación preliminar Como se hizo en el caso Se acoge Lo que yo voy a ratificar Es que todo lo que se ha manifestado Ahora por este aspirante colaborador Eficaz Es falso Y que detrás de ello Hay intereses poderosos A mi no me ha temblado la mano Cuando Por las circunstancias He tenido que cerrar Constitucionalmente El Congreso Y eso obviamente Ha generado Enemigos Claro, bueno Digamos Todo poder Genera Detractores Genera enemigos Todo poder No, es que hay poder Que se allana Al status quo Hay poder Que convive Con La corrupción El poder que yo ejerzo Combate la corrupción Es que por eso mismo duele tanto Por eso es que en un sector Ha estado Impactado Precisamente Con todas estas revelaciones Carlos Carocoria Una persona que todo el tiempo Ha estado defendiendo Las posiciones Desde su visión De constitucionalista De la presidencia De la república Y miren lo que pone Hoy día en un twitter No es solo el dicho De un colaborador eficaz Se tiene las facturas Y los cheques Del pago De un millón De obreristas Vizcarra El mail Del propio Vizcarra Y la factura De alquiler De la avioneta Es una versión corroborada No lo dice cualquier persona Carlos Carocoria Ay perdón Estamos hablando Del Del penalista Por menos que esto PPK renunció No Pero está mezclando Los dichos Respecto al pago Del millón Con la factura Y los correos Que si están Aceptados Y que Tuvieron Con un fin Un fin específico De el apoyo Como responsabilidad social Que hizo la empresa Para trasladar A funcionarios Públicos De Bolivia Para hacer Un trabajo En beneficio De la región En la cual Y la cual Está mezclado Por eso Mezcla Lo que si Está aprobado Y que no es Ilegal Con lo que no Está aprobado Entonces Lo que está Hablando es Respecto a la cantidad De elementos Que están De alguna manera Configurando Toda esa situación Pero a lo que yo iba Y discúlpeme Que lo interrumpa Es cuando dice Por menos que esto PPK renunció Es cierto Que varios Congresistas Que han estado Siendo entrevistados En las últimas horas Han dicho que En este momento Apostar por la vacancia Sería peligroso El único pronunciamiento En todo caso Que yo he podido Ver ha sido El de UPP ¿No es cierto? Pero Si esto Fuera creciendo Y empezara A enrarecerse Aún más El ambiente político ¿Cabe la posibilidad De una renuncia Presidente? En absoluto En absoluto Yo tengo Tres compromisos De aquí Al 28 de julio De 2021 Tres Uno Terminar de derrotar La pandemia Del COVID-19 Y empalmar Este trabajo Con la inmunización A través de las vacunas O sea Ese es el principal objetivo El segundo Una reactivación económica Pero que genere Puestos de trabajo Ok Para que la población Nuevamente Sienta En sus bolsillos Ingresos Para poder afrontar Todo el efecto Negativo Que tuvo la pandemia Socialmente Ese es el segundo Y para eso Incluso Ayer hemos empezado Como un Complemento A la reactivación Económica La transferencia Del segundo Bono Que va a llegar A 8 millones 400 mil Famigas Y de manera Digamos Ya seleccionada Mucho más ordenada Porque digamos La vez pasada Le llegó a varios A varios jóvenes Que incluso Tenían trabajo Y ha habido Una depuración Ha habido Una depuración Ha habido Un mayor filtro Ese es el problema De no tener Información Actualizada Que lo hemos Actualizado En esos meses Y el tercer objetivo Es garantizar Elecciones Transparentes Libres Para que la población Permita Elegir Tengan la posibilidad De elegir A su próximo presidente A su próxima plancha presidencial Y un congreso Que realmente Luche contra la corrupción Termine la reforma Política y judicial Que un Presidente Y autoridades Que tengan Sensibilidad social Yo ayer Hoy día He estado En el Agustino Hoy día En el Agustino Y una señora Se me acercó Y me dijo Gracias presidente Porque usted Nos ha abierto los ojos Ahora estamos Atentos Y no nos dejamos Engañar fácilmente Y a qué se estaría Refiriendo Digamos Porque hay temas De cifras Y eso también Tenemos que Confrontarnos Se está El primer país Por millón de habitantes Que tiene las cifras Más altas Se está refiriendo Y yo entiendo Tenemos todos los primeros puestos En contra ¿No es cierto? Y se está refiriendo Esta señora En que Había Mafias De diverso índole En nuestro país De diverso índole En nuestro país Que eran intocables Y que nosotros Con mucha decisión Y firmeza Las hemos enfrentado Sabiendo lo que Nos exponíamos Sabiendo que ahora O sea Se están Cobrando La revancha Y por eso Es que Después de cada uno De estos titulares ¿Quién sale A ver y atacar? Los Mulder Los Vitocho Pero ya no están Pues Pero no Ya no están Pero ya no están En el Congreso O sea Por eso lo que yo Antes se podía decir El Congreso Fújimo Pero son las corrientes Han sido los fiscales Lavallato Los que están Investigando Son las corrientes Políticas Que están detrás De ellos Y que obviamente Se sienten afectados Por eso le digo Fiscal Vela El fiscal Germán Juárez Han sido manipulados Para poder hacer Esta denuncia Han recibido Una declaración De un aspirante Y de alguna manera Ha salido a la luz O sea ¿Por qué? De alguna manera ¿No? Por eso Una investigación Reservada De alguna manera ¿No? De alguna manera Como venía pasando Anteriormente De alguna manera Entonces por eso Extrañamente Cuando ahora Se ha aceptado Que Olmos El proyecto más importante En la Mayeque Con corrupción Palo redondo Pero Lo que pasa es que Me cuesta todavía Articular Olmos Todas las nuevas revelaciones Con lo del Esto Y nosotros Combatiendo El club de la construcción En estos Dos mil millones De soles Menos Que han sido Adjudicados Haciendo la misma Cantidad de obra Para que no nos gane El tiempo Y no dejemos De hablar De temas de Estado Y hablando Del COVID Que usted me dice Que quiere terminar Esa tarea ¿Cómo la vamos a terminar? Pero de manera Eficiente Por todos los cuestionamientos Que han habido Respecto a las pruebas Rápidas A que no se utilizaron Las pruebas moleculares A que somos el primer País en el mundo En haber perdido Más empleo En haber tenido Mayor número De contagios Muertos Vamos que el panorama Ha sido desolador Presidente ¿Panorama el programa? No El panorama COVID La gestión suya Respecto al panorama COVID Y le digo La curva de las últimas Ocho semanas Ocho semanas Ocho semanas Después de un Trabajo intenso Pero de todos los peruanos Para combatir Con todos los problemas Estructurales que tenemos Es que es muy fácil decir Y como tal país Le ha ido mejor Cuando tenía ¿En el último puesto? No Es cierto que Pero estábamos a punto De entrar a la OCDE Estábamos supuestamente Comuna Además teníamos Unas reservas increíbles O sea Tan mal no estábamos Como para quedar En el último lugar Esa es la ilusión Esa es la ilusión Que nos habían vendido Queríamos entrar a la OCDE Porque teníamos Crecimientos Significativamente buenos Pero no teníamos Un sistema de salud Que atienda Lo mínimo de la población O sea No puede ser O sea Queríamos vivir O sea En base a un maquillaje En base a un maquillaje No Es que era solo maquillaje Pero Entonces tenemos Que ir a la parte estructural En la parte de gestión Es cierto que hay problemas Estructurales Durante toda la primera etapa Nosotros hemos señalado Ojo Hay que ser conscientes De los problemas estructurales Y de aquí De ese panorama Pero eso no quita Que también haya habido Un tema de gestión En el tema de gestión ¿Usted cree que no se ha fallado Absolutamente en nada? Hay muchos errores Por supuesto Y cada vez que salgo En las conferencias Asumo los errores O sea Soy autocrítico Sobre todo El tema del último lugar Ese es el que duele Soy autocrítico Pero vea ahora Cuál es la situación Y cuál es la tendencia Vea ahora En este momento Cuál es la situación Estamos nosotros En este momento Como teníamos tanta limitación El Perú Cerró completamente Su economía Y entonces Obviamente En el mes de abril Hubo una caída De 40% negativa Ya en 3 meses Recuperamos 30 puntos De esa caída En 3 meses Así como dice Fue grande la caída No hay un país del mundo Que haya recuperado Pero quienes nos están Pero quienes nos están mirando Dirán Bueno se cayó tan bajo Que cualquier respiro Que cualquier mueve un músculo Y ya subí Entonces usted me reclama De que por qué bajamos Cuando le digo que suba Dice cualquiera puede subir No Lo que yo le digo Es que después de caer tan bajo El tema habría sido El gol El aplauso habría sido No caer tan bajo Porque es que tuvimos que hacerlo Porque cerramos la economía Porque si no Los muertos No serían 30 mil Si no serían 200 mil Los muertos Entonces Por eso tuvimos que cerrar Porque nosotros priorizamos La persona La salud Eso es lo que priorizamos Y ahora En esa misma línea Hoy día hemos comenzado Ayer y hoy día A vacunar Pero Obviamente No la vacuna el COVID Que todavía está No pues porque esa todavía está Pero si Vacunar 26 enfermedades 17 vacunas Que han sido descuidadas también Sí Porque estamos atendiendo el COVID Pero ahora vamos a retomar Solamente hoy día Se ha multiplicado por 10 La meta que nos pusimos O sea Porque ha habido No solamente una Movilización nacional De la vacuna Sino la respuesta de la gente O sea Hay responsabilidad Se está generando Conciencia cívica Y eso estamos mejorando Y en ese contexto Está preocupando El anuncio de clases presenciales Sobre todo cuando Tendríamos que estar Súper atentos Para no tener que pasar Por una segunda ola Pero se anuncia Clases presenciales Sí Para marzo del próximo año Tenemos seis meses Por delante Pero todavía no vamos A tener las vacunas Nosotros esperamos Que en el primer trimestre Ya se comience A vacunar Pero eso no es peligroso Digamos Confiando en que se llegue Que la vacuna llegue antes Cosa que los niños Tampoco van a ser vacunados Pero sin embargo No están dentro Del estudio Para la vacuna Porque la mayoría De los niños No tiene mayor efecto La gran gran mayoría De los niños Lo que si hay que vacunar Es a los profesores Más aún Si están dentro De la edad Vulnerable A ellos hay que vacunar Entonces Tenemos una estrategia Y un cronograma Que estamos Intensamente trabajando Yo personalmente He estado en la Universidad Cayetano Verificando Cómo Se aplica La vacuna A los voluntarios He estado con el doctor Málaga Jefe del equipo Y allá tiene el espacio Porque se quejó bastante De que lo dejaron Casi a su suerte Porque las trabas Burocráticas Impedían que pueda avanzar Con esta prueba Málaga He estado con él Hemos conversado Luego con el doctor Ticona En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Donde están haciendo También lo propio Entonces La vacuna Sinopharm Está avanzando Muy rápido Su fase 3 Aquí en el Perú Con la cantidad De voluntarios Se quieren 3 mil Voluntarios Se abre para que se inscriban En 15 minutos Hay 10 mil Y ya tenemos Todo el sistema De refrigeración Que se va a requerir Para eso Porque eso también Es el otro Súper gran reto Sí, pero Es que hay que ver Finalmente Y estamos en esta etapa De evaluar Con qué vacuna Vamos a priorizar Porque por ejemplo La vacuna Si fuera China De Sinopharm Requiere un estado De conservación Entre 2 grados Y 8 grados Es decir Como un frigider El de su casa El de mi casa Cualquier Y es la misma El mismo sistema Logístico De lo que hoy día Se está vacunando Se saca el material De los conservadores Y se va en los coolers Y simplemente Te vas Y no tienes ningún problema Hay algún tipo De vacunas Que si requiere Una logística Muy sofisticada Entonces hay que ver Si es que Ese tipo de vacunas Es la que tenemos Que implementar acá Es parte De lo que está evaluando En esta etapa El equipo técnico Entonces Porque podría ser Una vacuna Que requiera Mantener la misma A 70 grados bajo cero No tenemos cadena frío Para ello O sea Comprar la cadena de frío Sería más caro Que la propia vacuna No tendría sentido Entonces Eso es lo que estamos trabajando Y lo más importante Es que ya se está Programando Todo el equipo Que va a trabajar Las fuerzas armadas Las enfermeras Que son las que aplican Para este nivel De distribución Que va a ser importante El desarrollo logístico Es todo un trabajo La Organización Mundial De la Salud Lanzó la iniciativa COVAX Facility Donde dice Que Ellos manifiestan Que nadie está seguro Si todos No estamos seguros ¿No? O sea Nadie está seguro Si todos No estamos seguros Entonces Propone La Organización Mundial De la Salud De que En todo el mundo Se vacune Por lo menos El 20% De la población A través de esta iniciativa Y ya Ya hemos pagado Nosotros Nuestra El adelanto Que decían Para ese 20% De la población Pero eso es a través De la iniciativa De la Organización OMS Pero estamos Por otras alternativas Directamente con los laboratorios Complementando Buscando Que podamos tener La logística necesaria Para llegar El empleo Hoy día También En un diario Leía que Tuvimos la caída más alta También ¿No es cierto? Y también la recuperación más alta No porque Vamos El empleo informal Pero el empleo formal Va a tomar un montón de tiempo Y pueda recuperarse Un año ¿Un año? Un año ¿Sí? Un año El 2021 ¿Estás así de optimistas? Estamos ¿Sobre qué base? Sobre Base de las proyecciones Que se está haciendo De la inversión pública Que tenemos prevista Así como este año Va a caer la economía Producto De la crisis sanitaria Más grave De la historia El próximo año La proyección De crecimiento De la economía Es del 10% O sea El próximo año Vamos a crecer 10% De la economía Y crecimiento De la economía Va de la mano Con crecimiento De la economía Entonces Estamos Trabajando Responsablemente Para todo ello Y estamos Trabajando De manera descentralizada El arranca Perú Que hemos hecho Es con los 180 Municipios provinciales O sea No estamos Haciendo mantenimientos E inversión En las grandes carreteras La Panamericana No Estamos llegando A los pueblos Más alejados Donde nunca he llegado O sea Cuando yo voy A una provincia Mañana viajo Nuevamente Yo viajo Todas las semanas Mañana viajo Al norte del Perú Cuando llegamos No dicen Hace 10 años Hace 15 años Esta carretera Nunca el Estado Le ha intervenido Nunca Estamos llegando Y así estamos trabajando Generando trabajo Pero generando productividad Porque son zonas productivas Que tenían que salir En una trochita O en una semilla Que es el Perú Y así estamos trabajando Si algo requiere del Perú Es infraestructura Totalmente descentralizado Pero en infraestructura Se podría decir Que su gobierno En todo caso Falta varios meses ¿No? Está satisfecho Con lo que se ha avanzado Porque esa es una brecha Que no se ha logrado Superar y queda Se ha cerrado Parte de la brecha Obviamente Estos 7 meses Que estamos de pandemia Ha generado Yo hace poquito Me he hecho una ruta Hasta Piura Y la verdad Que uno tiene Autopista Que vas a 100 kilómetros Por hora Y luego pasas por zonas Donde estás a 25 kilómetros Por hora Entonces vas entre 100 25, 125 También no está la brecha Porque lo que falta Ahí es hacer las vías De circunvalación Por ejemplo En Chimbote Estás yendo En una autopista Y luego tienes que cruzar Chimbote Para ver Entonces tienes que hacer La circunvalación Que la estamos licitando Próximamente Entonces eso es lo que Estamos trabajando Hacia el sur Llegamos solamente Hasta Pisco Ya en este año Llegamos hasta Ica Y seguimos pasando Doble día Doble carril Porque además Bueno acá también Nosotros Por ejemplo Alguna vez Hicimos una relación De todas las obras pendientes Que por temas burocráticos El destrabe famoso No podía salir adelante Aquí no más El tema de la Costa Verde En eso también se está avanzando Porque es la inversión pública La que como usted señala Va a poder colaborar mucho Yo en este mes He estado viendo Las obras más importantes Por el monto de inversión Que tenemos en Lima He estado la semana pasada En el tramo Dos De la línea del metro Y hemos visto Que en ese tramo Incluso Hemos probado ya El metro mismo Los vagones La locomotora Y esperamos nosotros Que antes que termine El gobierno Podamos ya estar Usando Una parte Del tramo Dos del metro He estado Y ya están terminando De construir La nueva torre control En el aeropuerto Jorge Chávez Y está en el movimiento De tierra Para la segunda pista Estamos trabajando He estado en Chancay Inversión privada Es decir Los capitales privados Confían en el Perú En Chancay Está por iniciarse Y ya están los trabajos físicos Del puerto El que sería El Jaf Del Pacífico Sur Obras realmente grandes Pero esas obras Tienen que ir acompañadas De las obras pequeñas Que le solucionan El problema Al poblador más alejado Que complementa Y estamos llegando A eso Y ya porque Ya veo que también Me están prediciendo Que ya el tiempo Se está apuntando Estoy abusando De su generosidad Este El tema de Esta ley Que se ha dado En el Congreso Respecto a que Serían incorporados Estos maestros interinos A los 14 mil Yo he sido gobernador Regional de Moquegua 2011 12, 13, 14 Los cuatro años Que fui gobernador Moquegua salió Primer lugar A nivel nacional En las evaluaciones Censales que hace En comprensión Lectura Y lógico Matemática Lo que Indica La importancia Que le da la educación Y Para Tener buena educación Requiere tener Buenos docentes Entonces la meritocracia Es fundamental Por eso La ley Que rige Todos los cambios Que ha hecho Para mejorar la educación No puede Perforarse con este tipo De decisiones Del Congreso La va a observar Obviamente Lamentablemente Se tiene que observar Pero es que Hay muchos Docentes Que Hacen gran esfuerzo Para capacitarse Para estudiar Para seguir maestría Para Postulan Y califican Y aprueban Entonces no puede decir Vamos a incorporar Estos 14 mil Que no aprobaron Entonces ¿Qué mensaje Le damos a todos Los que se esfuerzan? No te preocupes Porque después Sale una ley Y te va a incorporar Yo creo que La educación Es un tema Tan importante Como para jugar Con ella Entonces Comprendemos también La situación De los 14 mil Personas Hay que ver Una salida Hay que darles La capacitación El estudio Hay que determinar Por qué Es que no aprobaron Para luego Facilitar Pero no por ley Aprobarlo Además El más afectado Va a ser como siempre El sector público En este caso La educación Es tan importante Una salud precaria Con una salud Con una educación Que sea Tratada de manera Irresponsable Entonces Es sonocimiento Y tenga la seguridad Que esta pandemia A pesar que nos ha golpeado Tremendamente Está dejando Un sistema de salud Mucho más fortalecido Y esa es la meta Que tenemos de aquí Al 28 de julio Y la vamos a necesitar Además Falta todavía Las consecuencias Que va a dejar En otros campos Pero en fin No le quito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado dispuesto A todas las preguntas Y como Yo lo he dicho Nosotros no nos corremos Cuando hay una denuncia Estamos aquí Dando la cara Poniéndonos De frente al pueblo A cual nos debemos Su programa Normalmente Es muy crítico Del gobierno No se puede decir Que Panorama Es un programa Afín Porque tampoco Hay programas Afines al gobierno Hay los que Nos dan Y los que Nos golpean Su programa Respetamos la libertad De prensa Nos da Pero sin embargo Usted me invite Y estoy aquí Para aclarar Y salir con la frente En alto Y seguiremos luchando Contra la corrupción Y no daremos Un paso atrás En este objetivo Y con gestos Presidente Y con gestos Por supuesto Acciones concretas Así es Muchísimas gracias No, gracias Rosana Muchas gracias Nosotros nos vamos A una brevísima Tanda comercial Y seguimos con más Aquí en Panorama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!